Muy buenas a todos, bienvenidos a Lugret Pishing Bueno, vamos a pescar en una modalidad un poquito distinta a lo que estáis acostumbrados a ver en el canal También con señuelos artificiales, como sabéis siempre pescamos con señuelos artificiales Nunca pescamos con cebo natural, a mi personalmente no me gusta Pero como digo, hoy va a ser una técnica un poco distinta, no es spinning, no es rockfishing, sino que es pescamosca La pescamosca es probablemente la modalidad que más me gusta, con bastante diferencia Pero lo mismo que hace que me guste tanto es lo que hace que no la practique mucho Y es la dificultad que entraña realmente conseguir resultados Es una pesca muy técnica y con la cual estamos mucho más limitados que en la pesca más tradicional de spinning o incluso como puede ser rockfishing En la pescamosca el viento nos afecta muchísimo No podemos pescar o nos es muy complicado pescar en según qué sitios, necesitamos espacio atrás para hacer los falsos lances Y en definitiva estamos mucho más limitados que con otras técnicas Aún así, como decía al principio, para mí es la pesca seguramente más divertida en el momento que consigues capturar un pez Las sensaciones son totalmente distintas a la spinning Y sin duda una captura de mosca tiene infinitamente más mérito que con cualquier otra modalidad Tuve la suerte de empezar hace bastantes años de pescar a mosca, unos 15 más o menos, fue cuando me compré mi primer equipo En esos momentos había muy poca información de pesca mosca en el mar, por no decir prácticamente ninguna De hecho no encontraba esa información en internet Así que bueno, los inicios no fueron fáciles pero también es verdad que antes había más peces Con lo cual estoy bastante contento con los resultados que he ido obteniendo De hecho he conseguido capturar prácticamente todos los depredadores que pescamos normalmente Desde lubinas, palometones, serbiolas, muchísimos espetones, aquí es una especie bastante fácil de capturar Incluso también llampugas, de hecho la primera llampuga que capturé desde costa fue a mosca precisamente Y además es la más grande que he capturado nunca O sea que es un pez y una captura que recordaré toda la vida sin duda Pero en el caso que no se ocupa no vamos a buscar precisamente depredadores Sino que vamos a buscar un pez bastante abundante como son las llisas Ya veréis que es una pesca bastante distinta a lo que puede ser el spinning o a buscar depredadores aunque también sea mosca En este caso como no son peces depredadores la estrategia de pesca va a ser muy distinta a lo habitual Hay varias formas de pescar otros peces a mosca Una es ir buscándolos por la costa Es algo que yo no he probado hacer nunca la verdad En este caso voy más a lo fácil que es cebarlas con pan directamente Para pescarlas claro vamos a usar moscas que en este caso imitan un trocito de pan Nada vamos a ver si las podemos hacer comer y si conseguimos capturar alguna Bueno primer paso es de traer a las llisas Y por eso lo que hago es tirar pan He tirado cuatro trozos y ya tengo uno aquí O sea que vamos a empezar a montar la caña ¡Suscríbete al canal! Bueno ha pasado de que ahí hay unas cuantas llisas comiendo y además salpas He visto algún sargo también Pero ahora lo que hago es esperar a que se confíen Seguir tirando pan y que tranquilamente vayan comiendo Luego ya pasaremos a la acción cuando haya más llisas y estén comiendo con más ganas Ahora están un poquito desconfiadas así que vamos a esperar un poco Es importante no tirar demasiado pan porque si no puede que se vaya con la corriente Y los peces se alejen también Hay que tirar más o menos la cantidad justa en función de cómo están comiendo Ahora estoy tirando pan sin mojar o sea que se queda flotando Si esto no nos funciona podemos probar a mojarlo y que se hunda Con esto se confían mucho más los peces Y luego voy a tirar pan para que flote y lo coman en superficie Bueno hace un día perfecto para pescar a mosca Prácticamente cero viento, el mar totalmente calmado Ni siquiera hay corriente que se lleve el pan así que todo perfecto Otro apunte muy importante, llevar gafas polarizadas Esto nos ha ayudado muchísimo a ver bajo el agua Y a poder detectar la picada de la forma que lo vamos a hacer hoy En la cual vamos a clavar prácticamente a la vista Cuando veamos que la mosca desaparece es cuando tenemos que clavarla La potencia en los equipos de mosca se define según la numeración de línea que pueden llevar En este caso es una caña para líneas 6-7 Para que os hagáis una idea para compararla con una caña de spinning sería más o menos como una 10-30 Y nada es un equipo que me gusta bastante para pescar las llisas Incluso podría pescar un poquito más ligero Pero bueno es el equipo que tengo y este es el que uso El carrete típico para pescar a mosca en el mar tipo Large Arbor Que son los que tienen el eje de la bobina bastante ancho para recoger más rápido Y nada como línea llevo una línea 7 flotante en este caso Que es la que me interesa para pescar llisas de esta forma También hay líneas suspendidas y hundidas Pero en este caso la flotante es la que me sirve mejor Como bajo de línea para pescar a mosca se usan bajos de línea cónicos Para que nos impulse la mosca cuando lanzamos Recordad que lanzamos gracias al peso de la línea no de la mosca La mosca cuando menos pesa mejor para que no nos haga algún tipo de contrapeso extraño Y no nos permite lanzar tan lejos Así como digo como bajo no llevo un bajo cónico como tal Sino que los hago yo mismo he hecho en tres tramos Empieza en un 0,60 en la parte más cercana a la línea Luego pasa un 0,40 y como bajo final llevo un 0,20 Podría pescar incluso más fino porque el 0,20 seguramente lo van a ver Son bastante listas las llisas aunque no lo parezca Y más que un agua tan limpia Pero bueno un 0,20 también está bien para luego luchar Y no estar demasiado tiempo luchando tampoco O estar perdiendo moscas Así que nada tengo unas cuantas llisas concentradas aquí Así que vamos a intentarlo Buah, como la rechazan Acabo de tirar un poco de pan alrededor de la mosca A ver si se confunden Porque están rechazando la mosca todas las veces Creo que ven el hilo brillar encima del agua Una de las técnicas principales y mejores Es conseguir lanzar lo más lejos posible Ellas siempre empiezan a comerse el pan de más lejos Porque es donde se confían más Ellas me están viendo en todo momento Pero si consigo lanzar la mosca más lejos que el pan que están comiendo Es más posible que se confíen Ahora tengo la mosca en un muy buen sitio Están comiendo alrededor Pero la están rechazando Bueno, ahora mismo la mosca flota mucho Porque tiene aire dentro Así que la voy a mojar Y apretarla un poco Para que salga un poquito de aire Y no flote tanto Va a quedar en la superficie igual Pero no tan fuera del agua No y no lo hará Gracias por ver el video La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, tenemos una, tenemos una, oh yes, he picado bastante cerca, a ver si lucha un poco. Bueno, vamos a lucharla con el carrete, bueno, 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 ahí está, regulamos el freno. Las demás no siguen. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, son divertidísimas. Buah, qué guapa, mira. Ha picado justo cuando he mojado la mosca y se ha hundido un pelín más de lo normal. Ahí se han confiado mucho más. Tenía una apariencia mucho más parecida a la del pan y ha sido cuando ha picado. Mientras, lo que voy a hacer va a ser tirar más pan porque así las demás se quedan. No es de las más grandes que esté viendo, pero bueno, la lucha ya es divertida como estés viendo. Además, aquí hay una salida de agua dulce, hay bastante corriente y ella se aprovecha de esta corriente y tira muchísimo más. Bueno. Ahí está. Ahí la tenemos. Bueno, objetivo de hoy cumplido. Yisa a mosca. Qué pasada. Divertidísimo. Vamos a soltarla rápidamente. Bueno, el agua. Y ya no está. Bueno, objetivo de hoy cumplido. Yisa a mosca. La verdad es que ha sido muy divertido. La he visto picar perfectamente. Ha picado bastante cerca, además. Esto no es muy normal. Normalmente pican más lejos. Pero he visto un banco de varias yisas que venían comiendo encima del agua. Les he podido lanzar justo enfrente de ellas y una de ellas ha cogido la mosca y la he podido clavar. Espero que se vea bien con la GoPro porque creo que va a ser bastante divertido. La lucha después ha sido entretenida. Nada fuera de lo normal. A veces tiran bastante más, la verdad. Pero bueno, tiene un tamaño ya entretenido para pescar a mosca. Nada más. Vamos a ver si conseguimos que sigan comiendo y a ver si podemos pillar alguna más. Tengo otra vez un montón de yisas comiendo. Creo que hay aún más que antes, pero se las ve muy desconfiadas. Voy a esperar un poquito más, que sigan comiendo, que se confíen y a ver si podemos lanzar otra vez. Porque de momento está complicado. Cuando lanzo se espantan, así que nos toca esperar un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es clavado tarde, es clavado tarde Es clavado tarde, la tenía No tengo, no tengo Por fin Por fin Ahora corre Me está sacando maqui Estoy pescando con un bajo muy fino Por lo que no puedo apretar Vamos a hacer Vamos a hacer tremendo los últimos lances que he estado haciendo hoy y picador vamos venga, venga, venga me apedazo de Lisa no se cansa vaya lucha vamos venga, venga, venga vamos, ya está aquí se ha soltado se ha soltado se ha soltado justo aquí bueno, no pasa nada auto-release el anzuelo está bien o sea que no sé, simplemente se ha soltado bueno, estaba tan entretenido pescando que se me ha hecho de noche y casi ni siquiera me he dado cuenta por eso estoy ya en el coche la verdad es que ha sido una jornada muy entretenida la pesca mosca siempre me divierte mucho aunque esta no sea la pesca típica de buscar depredadores en la que estás todo el tiempo recogiendo también ha sido muy divertido la verdad es que la tensión de esperar a que el pez coja exactamente tu mosca y estar rápido para clavar es algo que me divierte mucho te hace estar con los 5 sentidos puestos en la pesca y es realmente entretenido la verdad es que estos peces creo que están bastante infravalorados en algunos sitios son incluso mal vistos pero poder pescarlos a mosca la verdad es que es divertidísimo al menos a mí me divierte mucho y me parece una pesca muy muy interesante nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo aunque sea una técnica un poquito distinta para mí, como decía al principio es una pesca que me gusta incluso más que el spinning una lástima no tener más peces más localizados porque si no le dedicaría más tiempo sin duda pero bueno, nos conformamos con las gisas si os ha gustado el vídeo puedo hacer algún otro buscando espetones tal vez y nada más, como siempre deciros que os podéis suscribir al canal si aún no lo estáis compartir el vídeo si os ha gustado y sin más me despido hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!